aquí gracias a dios mi hermano anthony ve miren ve se le pegó una máquina nave de pescada se le pagó ay 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 de le de le viaje mire pastor hombre así así quería meter el que baja que también el gas está atamaneando y jajaja mire 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 y qué es un black esto tiene un dado de black John aquí va está grande esta blota no rojues si está grande sabestia ¿Va a poder? Sí Ok ¿Viene? ¡Eres mío, tigre! ¡Está grande esa bestia! ¡Aleluya! La paciencia recompensa Ya saco el hermano Gerson, el hermanita ahí, el hermano Gelsing Ahora yo, solo falta el pastor ¡Amen! Una clasecita ahí Ok O Isaac también Sí, Isaac, Juan Ok, ok